¡Buenos días! Me fuiste de la pista con tu cara infurbecida Pensaste que al mancharte quedaría entristecida Pero eso no es así, no estés muy convencido Voy a seguir bailando aunque ya no esté contigo ¡Ajá, ajá! ¿Qué va? No creas que mereces que te vuelva a llamar ¡Ajá, ajá! ¿Qué va? No creas que mereces que te vuelva a llamar Dicen que te vieron el domingo en la playa Estabas muy contento abrazando a otra muchacha ¿Qué sabes? Siendo mal, se terminó el amor Y no te llamaré aunque me muera del dolor ¡Ajá, ajá! ¿Qué va? No creas que mereces que te vuelva a llamar ¡Ajá, ajá! ¿Qué va? No creas que mereces que te vuelva a llamar ¡Ajá, ajá! ¿Qué va? No creas que mereces que te vuelva a llamar ¡Ajá, ajá! ¿Qué va? No creas que mereces que te vuelva a llamar ¡Ajá, ajá! ¿Qué va? No creas que te vuelva a llamar Me fuiste de la pista con tu cara enfurecida Pensaste que al marcharte quedaría entristecida Pero eso no es así, no estés muy convencido, voy a seguir bailando aunque ya no esté contigo Ah, ah, Eva, no seas que mereces que te vuelva a llamar Ah, ah, Eva, no seas que mereces que te vuelva a llamar Ah, 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 ah